El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que esta madrugada fue detenido uno de los cinco criminales más peligrosos en el estado de Michoacán, Dionisio Loya Blancarte, alias El Tío, el presunto líder de los Caballeros Templarios. Ha sido detenido, ha sido detenido por un trabajo de inteligencia, un trabajo de las corporaciones federales y que demuestran que sí se puede trabajar de esta manera y que da resultados. Suponga quien suponga, quienes no entiendan que no es a través de violencia, como se para y se detiene la violencia, que es a través de un trabajo institucional del Estado mexicano a partir de todos sus instrumentos para devolver la tranquilidad al pueblo mexicano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.